Los Rahami, una familia normal que trataba de salir adelante. Así los definen antiguos amigos y vecinos en Elizabeth, Nueva Jersey. A Ahmad Khan Rahami lo describen en particular como a un buen chico sociable, tranquilo. Solía repartir comida gratis. Un muchacho agradable, muy tranquilo. Nunca iba buscando problemas. Es una sorpresa ver todo lo que está pasando, dice este amigo de infancia. Se hizo más religioso, eso sí, es el único cambio que vi. Más maduro, más religioso. El padre regenta un negocio de pollo frito en el que Ahmad trabajaba diariamente muchas horas. Los vemos todos los días y nos saludamos. A veces compramos comida en su restaurante. Gente normal. Hola y adiós. La gente se quejaba por las noches, que eran ruidosos. Ya saben, los chicos son ruidosos. A veces cerraban a las tres de la madrugada o más tarde. Era un poco demasiado y no somos los únicos que lo dicen. Es un poco demasiado. Pero no somos los únicos que dicen esto.